... ...fuimos los primeros en poner una tienda de novios... ...y eso, seguramente, yo creo que... ...después de 26 años, algo habremos hecho bien... ...para que nos recompense... ...pues para nosotros es una satisfacción inmensa... ...porque 26 años premiados... ...y en esta ciudad tan maravillosa... ...que nos acoge, seguramente, a los que no somos malagueños... ...pero nos sentimos malagueños... ...pues creo que es una recompensa... ...que no tiene palabras, para mí es importantísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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